Agradecemos al maestro Santiago Corcuera Cabezut su intervención, a ese mismo al ingeniero Cristian Chávez. Pues en este momento personas del público pueden realizar tres preguntas y desde luego nuestro moderador Juan Pablo Villanueva es quien las otorgará, entonces quien desea hacerlo a nuestros ponentes puede levantar su mano. Por aquí está una participante, si le puede pasar un micrófono por favor. ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Qué consecuencias tiene la exploración a cielo abierto? ¿Hace quién va dirigido a la pregunta? Al ingeniero Cristian. Bueno, la explotación a cielo abierto tiene la particularidad que es sobre la superficie. Es evidente, es visible, las sustancias químicas utilizadas para separar el mineral del material, digamos en bruto extraído de la tierra, se disemina por el viento, por los acuíferos superficiales, a diferencia de la subterránea por ejemplo, que no por menospreciar o hacer menos el daño ecológico que puede impactar, pero la minería a cielo abierto, los efectos, por una parte la afectación territorial hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos campesinos, las comunidades, ejidos agrarios, que son los dueños de la tierra, porque por ejemplo, si bien la legislación minera dice que los minerales son propiedad de la nación, se les concesionan a las empresas mineras el mineral. Entonces, si el mineral está en el subsuelo, las empresas hacen hoyos, hacen túneles, y se quedan con el mineral que está debajo de la tierra. Y dicen, y por la superficie tú puedes seguir teniendo tus chivas, nada más que a ver qué comen, porque ya no va a crecer nada, o tú puedes seguir extrayendo el agua, pero bueno, a ver si crecen, porque toda el agua se va a ir hacia los túneles excavados, un buen ejemplo, pues es la mina, la avena aquí de San Agustín, es una veta de plata, explotada anteriormente, hoy que se pretende reactivar por la empresa Swiss Majestic Silver, pero que de ahí, todos los acuíferos se modificaron, y hoy la gente de Real de 14, bebe agua de la mina de San Agustín, es decir, los acuíferos se modificaron, en la minería Cielo Abierto, no va sobre los acuíferos subterráneos, sino que los acuíferos superficiales, es decir, los arroyos, es decir, los manantiales, los ríos, y agrariamente se quedan con el territorio las empresas, es decir, ahí hay una afectación territorial importante, y otra que las sustancias tóxicas utilizadas para la separación del metal, que puede ser varias, la más utilizada, el cianuro, Real Bonanza, se quedó a utilizar xantatos, pero ya por aquí habrá otra ponencia, que es eso de ahí, a otros especialistas, pero pues todas las sustancias químicas quedan en la superficie, y expuestas a la población local. Agradecemos al ingeniero Cristian, alguien más que desee realizar una pregunta, tenemos otra participante, le pasamos el micrófono, por favor. Yo quisiera preguntarle a Santiago, si estos derechos de los que usted comentó, estos derechos, están entonces por encima de la ley, en este caso de la legislación minera, que da prioridad para el uso, si una vez que se tienen las concesiones, se puede utilizar, no nada más los minerales, como bien señala el compañero, sino que también se utilizan mucho agua, y muchos recursos que están sobre la superficie, de la tierra, y en este caso, ¿cuál tendría como la prioridad, si está en juego la vida de los habitantes, de los que son los propietarios de esas tierras? Muchas gracias. Bueno, más allá de lo... Yo tengo el Twitter integrado, más allá de los valores que usted ha mencionado, que son fundamentales, y que deberían estar por encima de cualquier cosa, incluso de las leyes, si uno contestara simplemente como abogado, la respuesta a su pregunta es que, en efecto, sí está por encima, por ejemplo, de un título de concesión, o de una ley, sobre la cual, se otorga un título de concesión. ¿Por qué? Porque como traté de explicar, en virtud de la reforma constitucional, de hace dos años, las normas, en materia de derechos humanos, contenidas en tratados, tienen, por lo menos, nivel supralegal, pero nosotros, algunos de nosotros creemos que ya tienen nivel constitucional. Pero desde luego, están por encima de la ley federal o local, cualquiera que sea esta, en virtud de la cual se pudiera haber otorgado una concesión. Entonces, eso es súper importante. Otra cosa, súper importante, que por falta de tiempo no mencioné, es que dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, están aquellos tratados internacionales que se han generado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Y uno de los tratados que han salido o surgido de la Organización Internacional del Trabajo y del que México es parte y que ya forma parte integrante de esto que llamamos el bloque de constitucionalidad, es decir, de las normas tanto contenidas en la Constitución como en tratados internacionales que protegen el derecho humanos. Ya forma parte de este bloque el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas que habitan en países independientes. Y en ese tratado se regula con mucha claridad y yo diría más que con mucha claridad con mucho equilibrio con balance los derechos tanto de los pueblos indígenas y tribales a sus territorios a su cultura a la explotación de sus territorios y el mantenimiento del uso de los territorios por ejemplo para continuar con sus prácticas tradicionales de conservación o de rendirle culto a sus divinidades o a sus deidades. Además de eso balancea muy bien también el derecho a la propiedad de por ejemplo propietarios directos de tierras de modo tal que puedan convivir armónicamente tanto el derecho a la propiedad como el derecho de los pueblos indígenas y tribales a continuar con sus tradiciones sin estorbar el ejercicio del derecho a propiedad de quienes tengan derecho a propiedad. tres personas y con esto cerramos este primer bloque y agradecemos por supuesto al ingeniero Cristian Chávez y al maestro Santiago Corcuera por sus ponencias. Bueno, por ahí pedimos al siguiente bloque que es el segundo con el tema historia local y esperanza de vida en Wirikuta modera la maestra Raquel Hermosillo Saucedo de esta cabezada municipal de la Real de Catorce. Importante es observar a lo largo de los años el transcurrir de las diferentes etapas de la vida de Catorce. Si bien es cierto que la minería fue parte de los orígenes de la cabecera municipal la interrogante es qué cambios ha tenido de este lugar de años atrás a la fecha y su situación actual. Invitamos a los ponentes habitante de Real de Catorce y de turistas ciudadano Felipe Frías Saucedo pase al presidio al ciudadano Oscar Tobar habitante de la comunidad del Ojo de Agua perteneciente a este municipio pase al presidio por favor y del consejo regional uiránica Sebastián Carrillo y Benustiano Vázquez pasen por favor bueno le recordamos que tienen de 10 a 15 minutos el texto del derecho a propiedad o el derecho a explotación de un determinado territorio se va a impedir a alguien de ejercer su derecho a propiedad o a los pueblos indígenas y tribales a ejercer o realizar sus prácticas tradicionales el pacto de la OIT tendría que prevalecer aquella ley que pudiera ser impedimento de ese derecho humano fundamental de los pueblos indígenas y tribales entonces es muy importante entenderlo con cuidado no tener miedo a un derecho frente al otro porque el principio de integralidad nuevamente nos va a conducir a que tenemos que modular los derechos no podemos no podemos decir yo tengo derecho por ejemplo yo que soy chilango yo tengo derecho a transitar en la calle y por lo tanto tú no tienes derecho a manifestarte en la calle porque me estorbas no tenemos Cristian y yo que ponerlos de acuerdo si tú te quieres manifestar lo vas a tener que hacer de un modo tal y si yo quiero transitar lo voy a tener que hacer de un modo tal pero los dos vamos a poder ejercer nuestro derecho no puede un derecho aniquilar a otro todos los derechos tienen que convivir a veces alguno tendrá que sufrir y decir bueno pues ahora no voy a poder ejercer mi derecho en tal magnitud o extensión porque Cristian quiere ejercer su derecho que puede afectar a mí pero un Cristian tampoco va a poder ejercer absolutamente su derecho X porque yo voy a tener que poder ejercer en parte mi otro derecho y así es como tenemos que interpretar las cosas pero si en un momento determinado un acto de autoridad pusiera en grave riego el derecho al agua el derecho a la salud o incluso los derechos humanos fundamentales de pueblos indígenas que habitan en países independientes como México tendrían que prevalecer las disposiciones de los tratados a las disposiciones de las leyes o de las concesiones contesté agradecemos la extensa respuesta del maestro por fuera pero tenemos una última pregunta como espacio yo no voy a hacer para dejarla más contenta amigos y amigas que me da mucho gusto que esté la presencia que esté la presencia de don Santiago pero se escucha el micrófono se quiere pasar aquí al frente es un representante que viene donde nació la organización de las naciones unidas la organización de las naciones unidas depende a la idea de uno de los países más poderosos del mundo me da mucho gusto que esté aquí muchas de las veces no sabemos respetar los derechos de la ciudadanía ¿saben por qué? porque todas las agencias de minería dependen de nuestros gobiernos generales estatales y municipales entonces vienen los concesionarios los empresarios ¿y de dónde se agarran? se agarran del gobierno general se agarran del gobierno estatal se agarran del gobierno federal y allí estamos haciendo a un lado los derechos de nuestros secretarios de nuestros comisariados de nuestros jueces auxiliares entonces yo no estoy en contra del empleo minero y tampoco puedo decir que estoy en favor porque a través de una palabra que oí que se mencionó georológico hace unos 23 años yo le di lectura a un estudio georológico y nuestra sierra de 14 desde las lomitas de San Juan de Banegas que es una sierra muy rica en agua en minerales abarcando hasta de aquel ladito del ejido del astillero entonces es muy peligroso barrenar las rocas de los manantiales porque las aguas se contaminan y se desvían a otros puntos entonces el derecho de nuestros amigos de todos los ejidatarios de nuestro municipio de Catorre debemos de tomarlos en cuenta y debemos de cuidar esos derechos el agua es un sustento que todos lo necesitamos para bañarnos para tomar para lavarnos para el uso doméstico de las familias entonces hay que tomar en cuenta todo ese tipo de derechos todo ese tipo de organizaciones que primero se agarran de los gobiernos y se nos dejan atrás cuando los últimos permisos están en elegidos porque allí nacen las exploraciones de los minerales allí nacen nuestros manantiales y allí nacen nuestros pozos entonces hay que cuidar sobre eso señores muchas gracias aplausos chau 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 Gracias.